Y en materia política se ha generado una rispidez diplomática con Israel, porque el canciller criticó a Israel ayer, el canciller nuestro, Felipe Solá, dijo que hacía un uso desmedido de la fuerza. Sí, más que el canciller fue un comunicado formal del gobierno argentino, que generó tanta réplica que hasta la propia embajadora argentina en Israel, que supuestamente depende de la cancillería, hoy salió a cuestionarlo, tuvo que dar algunas explicaciones, Solá, respecto de que él dice tomar la postura de la ONU. ¿Por qué? Porque en el comunicado dijo que había un uso desproporcionado de la fuerza, como que Israel ejerció una posición dominante sobre Palestina. Sí. Bueno, ¿está ahí el comunicado? ¿Lo podemos ver? Más en detalle. Bueno, eso fue lo que dijo. Y eso ha generado todo tipo de comentarios, porque Israel dice que están respondiendo a una agresión misilística. Si te tiran 200 misiles y chiroles en un ratito, como dijo ella al recién... Es que es desproporcionado, digamos. ¿Cuántos misiles te tiene que tirar para que vos respondas cómo? ¿De qué forma? Es complejo. Además, perdón, más allá de esto, de si tiene razón o no tiene razón, la situación en Israel, en Palestina, es tremendamente compleja, como para emitir un comunicado liviano en dos minutos. La verdad, ese es el problema. Más allá de que esté bien o esté mal. Es una situación muy compleja, muy compleja. Hay que analizarla muy bien. No es simple, porque todo eso empieza con revuelta en la franja de Gaza, por decisiones que tomaron los israelíes ante algunos delitos que se cometían, bueno, etcétera, etcétera. Los otros respondieron. Y además es un conflicto ya milenario, ¿no? Sí, Jorge, pero en eso, a ver, entiendo eso, es así, pero también tenés precisamente personas dentro del gobierno que son las especialistas en esos temas para saber de qué manera responder frente a esta situación, en donde no fuimos el único país que tomó una posición o que emitió un comunicado. El mundo lo hizo. Entonces, me parece que Argentina, para eso tiene personas que saben y que están en puestos decisivos para dar una respuesta adecuada a una situación como esta. Es más, dirías que para eso le pagas. No estoy seguro que haya personas que... En el tema de la Cancillería, desde que está Felipe Solá, hasta ahora han sido todos problemas. Todos problemas. Todos problemas, todos problemas. ¿Cómo será el tema de la gravedad que ha tenido el comunicado de la Argentina que el propio Alberto Fernández, en la gira que está haciendo por Francia, esta mañana bien temprano en Francia, tuvo que aclarar ante los envíos especiales, decir, bueno, bueno, lo único que hicimos fue repetir un comunicado de Naciones Unidas tratando de enfriar esta situación que, insisto, ha generado un conflicto diplomático hasta interno en la Argentina, porque los propios diplomáticos de la Argentina se quejan del comunicado de la Cancillería. Y se ve que por lo menos a la embajadora de Israel no le consultaron nada, porque salió a quejar. A ese seguro que no le vinieron. Empecemos por ahí.